Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... ¡The Clown Circus! Y nosotros somos... ¡The Chiapas! ¡Saluditos a los amigos de Alerta Chiapas! ¡Alerta Chiapas! ¡Alerta Chiapas! Ellos son The Clown Circus, un grupo de payasos chiapanecos que se unió para participar en el Festival Internacional de Arte y Espectáculo, en donde obtuvieron el primer lugar en la categoría de actuación grupal. El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Tlatelolco de la Ciudad de México, en donde participaron artistas nacionales y hasta internacionales. Representamos la actuación grupal a nivel internacional, no solamente nacional. Fue en el FIEA, que es más conocido como el Festival Internacional de Artes y Espectáculos. Que no solamente participan payasos, sino vienen diferentes categorías, malabares, magias, un mago buenísimo de Oaxaca que vimos y todos nos impresionó, pensando incluso que era de otro lado, pero buenísimo, era de Oaxaca, del sureste representando siempre. Pero aproximadamente 500, 600 payasos fueron los que nos juntamos ahí, entre magos, malabaristas y todo. Este grupo de payasos japaneicos había buscado en ediciones anteriores ganar el Festival del Arte. Sin embargo, fue hasta este año que lograron hacerse acreedores de un primer lugar. Somos dos grupos diferentes, Urban Circus, representado por mi compañero Coco Show, y Clown Show, representado por su servidor Tazo Show Comedia. Decidimos unirnos para poder hacer este show tan bonito, tan esencial, que mandamos ahí en el grupo de Facebook, que hicimos entre todos nosotros. Entonces, pues, sí, realmente ahí empezó toda la situación. La categoría de show de comedia, y participamos también en la categoría de actuación grupal, y pues sacamos el primer lugar. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!